Me quitaron mi culpa, me quitaron mis pertenencias, pero no me pudieron quitarme eso. Descubrí la cura de la sinsofrenia, pero no se lo pudieron decirle a nadie. Nunca más volvió a ver conmigo. Nunca. Pero lo que también descubrí es que con la combinación de mi sudor, mis lágrimas y los indignos que se acercaban muertos como resultado de las drogas que me inyectaban, pude encontrar la manera de escribirla. Ahora lo único que espero es que dentro de muchos años, cuando este hospital esté abandonado, alguien entra a la que fete más humor y tenga la inteligencia suficiente para encontrar la manera de leer. La fórmula de la prueba de la sinsofrenia. Mito honesto, mi historia termina. Solo tengo una pregunta para contestar.